capítulo 5 los efectos de escuchar ofensas de sólo imaginar el exilio de su hijo varat y las desgracias anunciadas por la intrigante mantara la dulzura de la dulzura de caikeyi gradualmente se fue transformando en ira un sentimiento que raudamente se apoderó de su mente envenenada por tan mala influencia caikeyi se perturbó tanto que terminó cediendo ante las insinuaciones de mantara por lo que concluyó siguiendo tu consejo de una u otra manera despacharé a rama al bosque hoy mismo y apenas varat sea coronado todos mis temores se disiparán escúchame dijo mantara y tu hijo varat será soberano pues los medios ya están dados recuerdas la ocasión que tú misma me relataste en que dasarad ayudó al semidios indra en una guerra entre semidioses y demonios fue entonces que tu esposo acompañado por indra atacó al demonio zambara y en medio de una feroz lucha fue mortalmente herido cayó de su carroza para ser luego rescatado por ti que lo alejaste del campo de batalla es por tu misericordia que él volvió en sí y continuó viviendo agradecido él prometió otorgarle dos bendiciones sin importar cuáles fueran más tú preferiste esperar para pedirlas en algún tiempo futuro o inteligente dama tu oportunidad es ahora pide la coronación de varat como rey y el inmediato exil y el inmediato exilio derrama al bosque durante 14 años a su retorno tu hijo ya habrá sembrado la semilla de afecto entre los ciudadanos hoy continuó mantara cuando el rey venga a tu alcoba utiliza ropas sucias y andrajosas tiéndete luego en el suelo y cuando él se acerque a ti finge que estás llorando no debes ni mirarlo mucho menos hablarle viéndote tan angustiada estaré de acuerdo con cualquier propuesta tuya por ti el rey de zarat no dudaría en arrojarse vivo al fuego utiliza el poder de tus encantos o reina se resuelta en todo el rey tratará de ofrecerte muchas otras bendiciones tal como no coronar a varat y no exiliar a rama debes ser firme y comprometiendo al rey con su palabra puedes lograr que se retrace que se retrace de coronar a rama razonando como una experta muchacha totalmente confundida y hablando enloquecida caikeyi respondió no desestimaré tu sabiduría oh sierva aprecio tu buen consejo eres sin duda mi queriente siempre velas por mis intereses por lo general las mujeres oro jorobadas son engañosas y envidiosas tú eres una excepción sabia y honorable en la protuberancia de tu espalda reside toda suerte de diplomacia y argucias que pueden liberar mi aflicción oh adorable mantara decoraré tu protuberancia con una cadena de oro fundido de la más alta calidad cuando varat sea coronado y rama sea desterrado al bosque rosariet 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 rociaré tu protuberancia con pasta de sándalo y adornaré tu cuerpo con las sedas más finas entonces parecerás una diosa aunque mantara estaba siendo halagada interrumpió a caikeyi esta charla será inútil si no actuamos con rapidez determínate a conseguir el éxito glorioso aún a costa de tu vida caikeyi siguiendo a siguiendo a pie puntillas los consejos de la perversa mantara se retiró a la alcoba que estaba reservada para que en ella desatara sus lamentaciones despojada de sus valiosas joyas se tendió al piso y cual víbora venenosa al acecho de su presa la confundida reina aguardó al rey